Es en paz, debajo mío, que sigas hablando, porque hay cosas que contesto, yo siempre cantando. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Por más que preguntes tanto, tra-la-la-la-la-la-la, en mí no causas quebranto, ni yo he de salida recanto. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Es en paz, debajo mío, que sigas hablando, porque hay cosas que contesto, yo siempre cantando. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la